Muy buenas a todos amigos y amigas de YouTube, el día de hoy nos encontramos en un video super, super importante que viene siendo para la comunidad de Call of Duty ¿Y qué es este video? Pues, básicamente en 9 minutos sale lo que es el parche 1.6 para el Call of Duty ¿Y qué es lo que traerá este parche? Puede ser que traigan nuevas armas y lo que todos estaban esperando Las soluciones a los errores 5, 1 También aquellos que juegan en grupos y se les pone la pantalla en negro También traerá lo que son las soluciones También traerá lo que es la nerfeada de la bar Los arreglos a la MLG Y también lo que son este fin de semana Puede ser que tengamos puntos de experiencia dobles En compensación a todos estos sucesos que han pasado a lo largo desde que salió el juego Y pues creo que el parche será de 850 MB Puesto que a muchos no se les descargó eso Lo que contiene este parche es lo que les hace falta a los que les están dando el error Aparte de que les dan lo que viene siendo las soluciones a lo que es la MLG Los games battles, la nerfeada de la bar Y con el lag constante que hay en el juego Esto no quiere decir que sea con tu conexión O sea, va a depender de tu conexión Pero si es que se notaba cierto lag Es decir que yo, por ejemplo, voy a 3 barras Y mato a un enemigo Tengo que acabarme todo el cargador para matarlo Cuando él me mata de 2 balas Prácticamente ese error ya va a ser solucionado chicos El parche sale justamente en lo que viene siendo 7 minutos Espero que este video lo veáis antes de que salga el parche chicos Así que aquí abajo se los dejaré todas las notas que trae este parche chicos Así que nos vemos esta tarde en un posible directo Adiós Adiós